Sí, debutamos hoy contra el equipo de Chivilcoy. Es un partido que, bueno, venimos esperando. Estamos un poco ansiosos, pero tranquilos por el hecho de que llegamos con un trabajo hecho con seriedad. Plena confianza en todos los jugadores. Y, bueno, pensamos que esta noche es la oportunidad para poder desarrollar nuestro juego y que, bueno, podamos lograr el triunfo. Recordemos con la categoría sub-15. Sí, la categoría sub-15 son chicos 2002 y algunos 2003. Que, bueno, hemos elegido después de haber visto muchos partidos de ellos. Y, bueno, pensamos que tenemos buen material para salir adelante y poder lograr lo que nos pusimos como objetivo, salir campeones. Bueno, ¿en qué estadio y en qué horario puede ir la gente a alentar a los chicos? Bueno, los invito a todos los chacabuquenses que les gusta el fútbol y a los que no también, al estadio de Argentino. Así que, bueno, los espero a todos.